Soy un esclavo de la incomprensión Un poco de hoy, un poco de ayer Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer Soy la burla de la inspiración Un grito que se pierde en trescientos Soy el espejo de la decepción La imagen de una vida sin misterio Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer Soy un esclavo de la incomprensión Un grito que se esconde de sí mismo Soy el producto de la irreflexión El aire de una historia sin sentido Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer Y no soy más, y no soy más Un poco de hoy, un poco de ayer Y no soy más que lo que ves Un poco de hoy, un poco de ayer ¡Gracias por ver!